Vamos vamos, pita 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 Bien, bien Para los que no nos querían meter en los 8 Bien Se viene la última fecha del todos contra todos América vs Tolima Era la fecha en que queríamos llegar clasificados Porque el Tolima no es un equipo fácil Es uno de los equipos llamados, al igual que América también A ganar la Copa Betplay 2021, primer semestre Pero bueno, la historia ha dicho que nos ha ido bien de locales contra Tolima Pero la historia también ha dicho que América, o por lo menos este año América no es muy bueno de local Antes de decirte la nómina titular Quiero invitarte a que descargues la mejor aplicación que existe En el mundo del fútbol, OneFootball Vieron ustedes la nota que le hicieron Del nuevo himno de la América Ahí está También por qué Juan Cruz Real alinea por la derecha De Juan Berger y no por la izquierda Ahí se lo cuentan en OneFootball También puedes ver La liga alemana, la Bundesliga Totalmente gratis, en vivo En alta resolución Todo, todo te lo da gratis OneFootball, sea del equipo que seas Del Tolima, eliges el Tolima Y ahí puedes ver todas las noticias El minuto a minuto del Tolima De la América, eliges a la América Lo mismo, minuto a minuto En todas las noticias Y recoge noticias incluso de otros blogs O de otras De otras fuentes Así que OneFootball Descarga, la verdad es muy, muy buena la aplicación Descárgala ahí abajo En el enlace de mi canal Ayuda mucho a este canal A que lo hagas con ese enlace Bueno, ahora sí ¿Cómo viene América de Cali? ¿Cómo se va a jugar contra el Tolima? Dada obviamente que no alcanzó La recuperación de Adrián Ramos Que nos preocupó esta semana Con lo que sacó en Instagram Pues América va No muy diferente Solo creo que hay dos novedades Creería yo que son las únicas novedades Es decir Graterol Arrieta Torres Andrade Ortiz Que en estos días Juan Cruz Real defendió La posición de lateral de Ortiz Como no va a estar paz de titular Por cansancio Fatiga muscular Además que Recordemos que el miércoles Jugamos Copa Libertadores Le va a dar paso a Carrascal Más atrasado Luis Sánchez Y Jesús Cabrera Por Como laterales Por bandas Y arriba va a estar Diver Cambindo Que es la otra novedad Duan Vergara Y Santiago Moreno Así forma América No está convocado Joao Rodríguez No está convocado Lucumí Están convocados Batalla Aldai Rodríguez Ureña Daniel Quiñones No está convocado Doctor Quiñones Daniel Quiñones Y Loboa Creo que Creo que esos son los Y Murillo Y Murillo también Bueno Esa es la última fecha De todos contra todos Vamos Mecha Confío en ustedes jugadores Inicia el partido Vamos Mechita Vamos Mechita A ganar la copa Bueno en ese momento ¿No va a cantar? Sí Vamos Mechita No ya no En ese momento ¿Qué pasó? Buena Ay Juevete Bien 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 Y le quemó Le quemó las manos Le pegó un riflazo Muy bien Sánchez Está jugando Sánchez Ay gol Bueno Es igual También vale Bien 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 Que Que espere ¿Qué está diciendo? ¿Que espere? Sí ¿No fue gol? Pues el bolo También se le va a Ralfol ¿Qué están esperando? ¿Fue al lugar? Creo que fue al lugar Que esperen Sí Ah El pase El pase El pase A 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 Oh Está Habilitadísimo Guel del Pereira Bien Bien Creo que Creo que es gol Sí Es gol Gol Bien Bien Vamos 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 Verraco Está con todo Sí Muy bien Luis Sánchez Vamos 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 Venga Venga Bien Hijo Venga Hijo Bien, bien, bien Uy Graterol lo dio en el palo No, Graterol Yo no alcancé a ver bien Graterol ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, marica! ¿Se acabó? Ah, sí Bueno, bien América Bueno, muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos por los saludos Por las palabras que me han dado Me preguntaba por qué me estoy riendo Porque yo grabo este video en OBS Y ahorita en vez de darle grabar Puse transmitir Es decir que los saludos se transmitieron en vivo Pero bueno, son cosas que pasan Muchísimas gracias a todos por las personas Que me han saludado Que me han mandado sus buenas energías La semana pasada Dije que iba a regalar el kit completo Para la gente de mi comunidad No lo hice Por quebrantos de salud Bueno Pensé que era esta enfermedad No puedo decir el nombre Porque si no YouTube me pone el video por allá abajo Entonces pensé que era esta enfermedad de ahora Pero no, afortunadamente no era Pero ya estoy mucho mejor Es decir que sí o sí La próxima semana Estaré haciendo el regalo a la gente de mi comunidad El super kit de mi canal Recuerden que me pueden seguir acá en Instagram Y también en Twitch Síganme en Twitch Que ya compramos los 50 suscriptores Bueno, fueron pocos los saludos Así que vamos con los saludos Saludos a Pedro Cuadros A Hugo Tarazona A León Díaz Y un saludo muy especial A mi cuñada Erika Cifuentes Que se está recuperando Un abrazo enorme También para mi hermano Que la está acompañando Que se recuperen los dos pronto Un abrazo enorme Vamos con el segundo tiempo ¡Guau! Franca el segundo tiempo ¡Ay Dios mío! Sale Luis Paz Perdón, Luis Sánchez Entra Luis Paz No entiendo Bueno, a no ser que sea un problema físico Y le toque salir a Luis Sánchez También hay que hacer eso Porque si no, no entendería el cambio O sea, el mejor jugador del partido El primer tiempo lo vas a sacar Pero puede ser una molestia física Guay Ya, ya se mirará Aquí lo que pasa Pero vamos, vamos Ay, qué buena Vamos, vamos ¡Vamos, Duván! ¡Ay, hijo de p***! ¡Bien, bien, bien! ¡No! Me alegra por Pereira ¡Claro! ¡Uy, qué golazo! ¿Pegó en alguien? ¿Pegó en alguien? ¡No! ¡Uy, qué golazo! Eh, Vásquez El Indio Vásquez El Indio Vásquez ¡Uy, mire cómo le da! La jeikia Todos con las manos así Debo la energía Energía Aldair Aldair ¡Uy, qué golazo! ¡Uy, hijo de p***! ¡Chosti! ¡Pfff! ¡Cuánto tal hijo de p***! 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 ¿Fuerza qué? Armando, don Armando ¡Uy, güey! ¡Uy, graterol! ¡Qué arquero tenemos! ¡Qué arquerazo! Lo acabó ¡Vamos, mecha! ¡Vamos, vamos! Bueno, América hizo la tarea de ganar 2-0 A esperar que acabe en Manizales Gana América el partido que había que ganar Haciendo la tarea al final Como un estudiante promedio Pero lo hizo, ganó contundentemente Y con muy buen juego Hay cositas pequeñitas, lunares Como lo de Cambindo No quiero matar al jugador Porque pues el jugador no intenta Pero sí necesitamos un 9 Si no estarramos un 9 de peso Un 9, un jugador Que tenga mejor habilidad Un fichaje Un fichaje Para poder competir a alto nivel Un jugador como Cambindo Bueno, qué pecado el jugador Pero uno está dando la talla Aldair cuando entra Lo hace un poquito mejor Pero de todos modos necesitamos algo más Mucho más De todos modos América gana bien Hace su segundo gol En el momento que se necesitaba De tranquilidad Y que el Medellín no ganara Y bueno Se logran las cosas Se logra el objetivo Se clasifica de octavo Independientemente de qué número clasifiques Pues al final el que gana Es decir que se lleve las llaves Y esperemos que América en finales Tenga esa jerarquía Que ha tenido en estas dos últimas competiciones Que ha demostrado Para qué está Este equipo Qué estrellas tiene Y que en finales Es otra cosa diferente Falta ver si nos alcanza La nómina Para jugar las dos competiciones Es decir final de torneo Y Copa Libertadores Pienso yo que la prioridad Es Copa Libertadores No es que abandonemos el torneo Porque precisamente Este torneo Nos da paso A una próxima competición internacional Pero pienso que hay que darle Una prioridad a Copa Libertadores Y pasar al grupo de ocho Con Atlético Mineiro Con Cerro Porteño Con la Guaira Que no son No son equipos fáciles Como él He escuchado a algunos De pronto la Guaira Uno dice Uy Pero Recordemos que Todos estos tres equipos Clasificaron directamente A fase de grupos No están ahí Por ninguna llave Ni nada O sea Son porque son buenos Y si están ahí Es porque Desarrollan un buen fútbol América obviamente No se puede quedar atrás Con ellos Ni tenerle miedo Absolutamente a nadie Pero sí Obviamente El respeto Que merecen los rivales Y más incompatido Estadero Bien por América Me gustó este partido Si América Jugara siempre así Sería una maravilla Pero Unas son de cal Y otras son de arena Ojalá América Siempre muestre Este nivel Vamos Pita 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 Bien Por cinta Para los que no nos querían Meter los ocho Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!